Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencias Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza de que seras para mi Me traes Me traes de cabeza Y me traes vuelta un loco Chiquita Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacer Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la sospecha Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña traviesa Liyear coca Tengo la sospecha Tu seras por siempre Tengo la sospecha Tu seras por siempre Tengo la sospecha Tengo la sospecha Tengo la sospecha Guadimy